Paz y bien, hermanos. Os ruego, más que si se tratara de mí mismo, que cuando os parezca bien y veáis que conviene, supliquéis humildamente a los clérigos que venere sobre todas las cosas el Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, y sus santos nombres y sus palabras escritas que consagran el cuerpo. Los cálices, los corporales, los ornamentos del altar y todo lo que concierne al sacrificio deben tenerlos preciosos. Si el Santísimo Cuerpo del Señor estuviera colocado en lugar, paupériamente que ellos lo pongan, lo cierren en un lugar precioso, según el mandato de la Iglesia, que lo lleve con veneración, que lo administre a los otros con discernimiento. También los nombres y las palabras escritas del Señor, dondequiera que se encuentre en lugares inmundos, que se recoja y que se coloque en lugar decoroso. En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén. Amén.